Lloras Lloris En el underground, por decirle, cayó hueso sin tu pared El negocio no está fácil, queda poco pa' inventar Pa' encontrar la melodía tiene que ser natural Parecir siempre de lejos Cantar como el primero Al que nace con su gracia nadie se la va a quitar Dos orillas y confías en lo que siempre te dan Nada para su dilema Pero yo con su tema Lloras Lloris En el underground, por decirle, cayó hueso sin tu pared Lloras Lloris En el underground, por decirle, cayó hueso sin tu pared Lloras Lloris En el underground, por decirle, cayó hueso sin tu pared Hijo de Chagú, yo, traigo rima flow, yo, vengo con mi song, yo, traigo Chile, yo, 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 tengo rumba song con Funky, Funky, Mando paliva es la loca que yo vi Vamos a ver si te engancha esta marcha como una plancha, ves, cachaste como un chingón Cuando te toca el pata yo, dentro del vedado, vedado, barrio que le canto con los DJs a mi lado Esto que lo hace no es un negro improvisado Vedado, vedado, claro, vedado, cuidado Para que dice que son mis fan robao Para que dice que son mis fan robao Lloras Lloris Vengal Vengal En el underground, por decirle, cayó hueso sin tu pared Hoy se sigo happy Para partirte como un lápiz Hoy te sose, te pongo mocarita Este negocio Del noventa y siete Vengo a filo de machete Yo sé que digo que estoy el machuco y burto Te analizaremos ese insulto Por esto, Perú, soy de puta Como se puso Tu sabes lo que lucho día a día Pa' poner esta cubanía Al que nace con su gracia Nadie sea la va a quitar Dos orillas y un trinco Es lo que siempre te da Cada mar su dilema Cada odio con su tema Yo nació niña En el underground Por el chile cayó hueso sin tu padre Yo nació niña En el underground Por el chile cayó hueso sin tu padre Yo nació niña En el underground Por el chile cayó hueso sin tu padre